Hola amigos, bienvenidos a Emineal Hi-Fi, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a hablar de una opción de entretenimiento con las nuevas pantallas Smart, bueno, más bien como hacer Smart TV, una de tu pantalla vieja, pues con el Google Chromecast el Google Chromecast es una cosita como esta ya lo saqué de la caja es esta cosa que requiere de estos aditamentos que son simplemente conexión HDMI se conecta vía USB al acorde eléctrica, entonces es lo que vamos a hacer en primera instancia para agregar contenido multimedia a nuestras pantallas que no cuenten con la función Smart TV entonces, este aquí está la entrada, va a llevarlo a la corriente y aquí lo vas a conectar directamente a uno de los puertos HDMI de la televisión ya está conectado a otros de la televisión y esta es la conexión a la televisión, aquí tenemos una extensión que inclusive tiene puertos USB para conectarlo, pero viene con un eliminador entonces vamos a ponerlo ahí y conectarlo cual debería ser ya está prácticamente terminado, vamos a encender la televisión y buscar nuestro Google Chrome bien, ya está puesto nuestro Google Chrome lo tiene ahí y nosotros tenemos que descargar el app que es Google Home, aquí ya la tenemos descargada, está un poco configurada y entonces lo que te pide es que descarga y abre el app de Google Home en tu teléfono para comenzar la configuración y tendrías que ir a el setup, entonces buscando dispositivos y aquí está buscando qué dispositivos tenemos cerca y aquí está, se encontró el Chromecast, desea este dispositivo, le ponemos siguiente y aquí ya puso configuración, sigue las instrucciones del app de Google Home y aquí está estableciendo la conexión y aquí me está dando un número en la pantalla, entonces este es el código, revisamos T9G9, T9G9 en la pantalla y entonces le ponemos que sí, luego te dice dónde lo quieres poner, es una sala de estar, un ático, pues en el baño, puede ser un cobertizo, la cochera, el comedor, el dormitorio, la entrada, el estudio, habitación familiar, oficina, pasillo, te da bastantes opciones, vas a ponerle estudio, entonces le ponemos siguiente, le ponemos nuestra configuración de red y está conectando a la red de la empresa, actualizando porque como todo buen equipo nuevo de tecnología tiene que actualizarse y entonces dice vincula tú, cuenta Google para personalizar la experiencia de uso y luego continuar, y aquí mientras está actualizando, vemos 33% y está subiendo bastante rápido, ¿Por qué añadir Google Chrome a una televisión? Sobre todo porque, pues si ya tienes la pantalla, hiciste la inversión hace mucho tiempo y no tienes una fuente de alimentación de contenido fuera de un DVD o un videojuego, digamos, no tienes cable, pues estos aparatitos que no son tan caros, están por abajo de los mil pesos, pueden ayudarte a tener contenido multimedia o cosas que quisieras ver desde tu celular a la pantalla, porque también a veces es pesado ver el celular, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos acabo de abrir Amazon Prime, que están recomendando varias cosas y aquí con el simple icono que se pone de esta forma, que es como una pantallita, te dice enviar el dispositivo y ya lo estás mandando a la pantalla. Y entonces, aquí está, aquí dice Prime Video, está conectándolo y básicamente lo hizo para proyectar, va a ser increíble. Yo puedo elegir cualquiera de estos contenidos que están aquí, aquí dice Señorita Cometa, justamente, Señorita Cometa. Y entonces me están presentando aquí en Cometa, Visualiza, Reproducir, Temporada 1, Episodio 1. Y entonces yo nada más le puse Play y el episodio ya está por emitirse en mi televisión. Y aquí lo que sucede es que mi teléfono se convierte en el control remoto. Entonces, aquí tenemos el volumen. Estoy subiendo el volumen o lo bajo directo desde mi teléfono. Si siento que me falta volumen, pues hay que subirlo en la tele, pero el Chromecast tiene su propio control de volumen. Ahora, esto, este, pues le ponemos, vamos a ponerle pausa y vamos a decir que prefiero cambiar de aplicación. Ya no quiero ver este, entonces aquí se pone detener el envío y lo va a desconectar de la pantalla. Me sirve para ver Amazon Prime, pero pues también puedo ver alguna otra app. De hecho, hay varias compatibles, las más importantes, por ejemplo, Netflix. Y entonces con Netflix sigue siendo el mismo contenido. Bueno, aquí me están recomendando esto que se llama Love iCal, donde ponemos Play. Y de igual forma va a empezar aquí a transmitirse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de enviarlo con el icono acá de transmisión. Lo vamos a mandar a, aquí hay varias opciones, vamos a mandarla a Estudio, que es el nombre de nuestra televisión. Ya está conectando. Y todas las funciones extra como cambio de idioma, subtítulos y todo eso, lo hago directamente aquí desde el app. Y, este, aquí ya está funcionando. Y yo aquí mismo puedo, por ejemplo, seleccionar el subtítulo, lo puedo poner en español, en inglés o apagado. Y entonces aquí está ya cambiando la configuración. Y entonces me puedo ir al audio y puedo ver que, seguro me está aquí. ¿Ok? Lo tenemos y está empezando ahí nuestro video en la resolución en la que está mandado el video. Porque, pues esto tiene compatibilidad con 1080p. Y sí, pues eso puede ver. Ahí está el modo, este, Letterboxd. Ok, pero vamos a decir que ya no quiero, ya no quiero ver esto. Le pones desconectar. Y puedes hacer algo un poco más práctico, como irte, por ejemplo, a YouTube. Y entonces, en YouTube, puedes agarrar un canal. Y puedes mandarlo a tu, a tu transmisión. Y ahí tenemos YouTube. Y, por ejemplo, yo estaba viendo un video sobre Huey Lewis en The News, que estaba hablando de sus discos favoritos. Y de igual forma aquí lo podemos ver, sin ningún problema. Y yo lo puedo parar aquí, o podemos ver algún contenido un poco más conocido, directamente en estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí está uno de los programas de aquí del canal. Lo está cargando y estamos viendo nuestro contenido. Y entonces, así puedes ver prácticamente cualquier cosa que quieras ver. Lo pones pausa, lo tienes, este, todo en el control de tu mano. E inclusive algunas cosas de Facebook. Algunos de estos videos. Y, este, no estoy muy seguro si en el Instagram también se pueda. Pero, la mayoría del contenido lo puedes transmitir con teléfonos Android y con sistemas iOS, bueno, iPhones. Y entonces, se vuelve una muy buena opción como para rescatar un televisor que muy probablemente, pues, ya lo tenías arrumbado. Porque, pues, ya no es Smart TV. Esto lo vuelve Smart TV, los vuelve, este, útiles nuevamente para esta cuestión. Y te evita, sobre todo, el problema que siempre fue la televisión por cable, ¿no? El hecho de traer un cable. Y aquí, ya lo vieron bien sencillo, lo conectas a través de la tele. Esta fuente de alimentación puedes conectarle incluso a uno de los puertos USB de la tele para que le dé la energía. Y entonces, ya no tengas ningún cable, este, exhibiéndose. Y, bueno, pues, una funcionalidad más para una de las teles que pudiera estar guardada ahí. Por cierto, se me olvidaba decirles que, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes están viendo acá su video, ¿no? Y entonces, de repente, ¡ay! Tengo que asombrar mi teléfono y tengo que enviarle un mensaje a alguien. Entonces, tú tienes aquí la facilidad de poder agarrar tu teléfono y, por ejemplo, agarrar el correo electrónico. Abrir el correo electrónico, todos los mensajes que puedas tener. Puedes cerrarlo. Puedes abrir un, este, enviar un mensaje de WhatsApp. Puedes, este, enviar un mensaje de texto. Inclusive, creo que puedes hacer una llamada. A ver, vamos a hacer una llamada. Y, este, entonces, estamos haciendo justamente una llamada. Estoy, estoy llamando. Le estoy, le estoy hablando aquí a, 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 a Bernardo Méndez. Y entonces, bueno, y ahorita ya está sonando, ¿no? Este, le estoy hablando y, este, pues, no hay ningún problema. Estamos teniendo las, la, 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 el control de nuestro teléfono. Y mientras la interrump, la transmisión no se ha interrumpido para nada. Entonces, esa es una de las grandes, grandes, este, ya. Y además, bien, lo puedo apagar. Ya lo apague. Y esto sigue funcionando sin ningún problema. Y ya si lo quieres, este, volver a, a, a parar aquí. Bueno, pues, ya en las primeras pantallas. Ya según el sistema operativo, pues, ya te da la oportunidad de pararlo. O volverlo a poner play. Y todo está súper bien. Y entonces, desde aquí mismo lo puedo, lo puedo desconectar si yo quisiera. Bueno, pues, ahora sí. Esta es la recomendación del, del Google Chromecast. Aquí en Envinil Hi-Fi. Soy Ricardo Méndez. Comentarios. Compartan los videos. Ya saben todo eso. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!